Y bueno, querido auditorio, hace algunas fechas recientes, de hecho, se llevó a cabo un proceso interno en el COBAIM, en el estado de Michoacán, para elegir, por supuesto, a los nuevos líderes o líderes del sindicato, o uno de los sindicatos allí, en esta institución. Pero en su momento se denunció y hubo videos y demás del abuso en todos los sentidos, la prepotencia y control del propio y la mano metida del propio gobierno del estado, violando los derechos de quienes incluso participaron en ello, a llegar a las agresiones, agresiones incluso en contra de mujeres. Aquí tuvimos testimonios, testimonios de ellos, pero las agresiones no paran, las agresiones y violaciones en todos los sentidos continúan en este lugar, en esta institución. Y para hablar de ello, yo le agradezco a la licenciada Leticia Peñalosa, trabajadora del propio Colegio de Bachilleros del Estado de Michoacán, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema. Licenciada, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, gracias. Pues, bueno, antes que nada, le agradezco el espacio que nos da para denunciar lo que está sucediendo y aconteciendo adentro del Colegio de Bachilleros y del CITSEBEN. Desafortunadamente, como usted lo ha dicho, hay un tremendo abuso de autoridad, un acoso laboral, violencia de género y prepotencia. El día de hoy, como usted lo dice, me presento porque nuevamente estoy siendo agredida y violentada en mis derechos. En un hecho que sucedió en las oficinas del sindicato, que se supone que no debería de haber relación con la parte de dirección institucional, pues, es el propio ingeniero Gaspar Romero quien gira las instrucciones para que se me levante un acta administrativa, siendo que en días pasados, recordará que cuando nos dio la oportunidad de estar aquí a otra compañera y a mí, denunciamos el hecho de que nos querían sancionar. Finalmente lo hicieron. Yo me presenté en el consejo porque considero que todavía tenía derecho de expresar y manifestar lo que estaban aconteciendo con algunas personas del sindicato que formamos parte de una planilla en fechas anteriores. Y bueno, desafortunadamente, yo ya estando a punto de entrar al consejo, sale este señor Moisés Quiroz Rivas, que es incondicional del ingeniero Gaspar Romero Campos, fue su chofer personal y, bueno, pues, de ahí ha ido subiendo. No sería nada malo que subiera si fuera con méritos propios, pero claramente está a la mano del ingeniero Gaspar Romero, como está en todas aquellas personas que le rinden. Ajá. Y que aceptan todo. O sea, de chofer, ahorita, ¿qué es? ¿Qué cargo? Está en la Comisión de Honor y Justicia, imagínense, en el sindicato. Y obviamente el sindicato, pues, es puesto por el ingeniero Gaspar Romero Campos, tan es así que hacen todo lo que él les dice. ¿Y qué profesión tiene? Dicen que es licenciado, creo que sí estudió en el transcurso del tiempo de que estuvo ahí y, bueno, de ahí ha tenido... O sea, estudió mientras trabajó y en el propio... o ha trabajado en el COEM. Sí. Y, bueno, ya ahora forma parte de la Comisión de Honor y Justicia del CITSEBEN y, bueno, actuaron arbitrariamente, puesto que ellos son parte y juez y no se consensó dentro del consejo, sino fue una decisión que ellos tomaron. Por ahí un compañero, ese día que yo me presenté y que me agredieron y me empujaron escaleras abajo, del cual hay video. Este, incluso tengo otro video donde se muestran las marcas que me hicieron en la mano, aquí lo traigo también. Pero, bueno, yo ya dije ya, al fin ellos afortunadamente ya se van, a pesar de que promovió muchísimo el voto... El tema es de que siguen violentando los derechos y siguen llevando a cabo allí prácticas. Exactamente, y aquí traigo, mire, hoy, el día de hoy, a las 12 del día, me están citando para levantarme un acta administrativa por un evento que sucedió en las oficinas del sindicato. Y si continúan, qué es lo que quieren, o cuál será la intención, correrla, despedirla, sacarla, de elaborar de la institución, o cuál será la intención en sí de, en este caso, de estas autoridades, porque, pues bueno, ya no le permitieron, ya no quedó en ese sentido por todo lo que hayan hecho, lo que sea, en esta elección, ¿no? Exacto, pero la base me eligió como delegada sindical y es la delegación más grande. Entonces, como ellos están acostumbrados que los delegados los imponen ellos, y a la hora de alguna votación, nada más levantan la mano, y yo nunca lo hice, o sea, siempre he expresado todas las violaciones que han sucedido, todos los abusos de autoridad, no me doblegué, pues, a modo de ellos. Entonces, es mucho el coraje que me tienen, porque he exhibido las cosas que se han hecho mal, como han favorecido a familiares, no, no he callado, han favorecido a familiares de las personas, líderes de ahí del sindicato, con plazas, obstruyendo a gente que tiene años y que verdaderamente lo merecía. Y entonces eso yo lo manifestaba en el consejo, y esa es la molestia de ellos. Entonces, me siguen molestando porque no me callo. El día que fue el cierre de campaña de Herrera Tello, se llevaron a mucha gente de ahí, y yo lo manifesté en voz alta que eso no era correcto, y me escuchó... O sea, ¿obligaron a que fueran a participar? Mire, sí los obligan, porque si usted labora dentro de una institución y le dicen, necesito que me acompañes, la gente tiene que ir. Ajá. Entonces, la consigna era, todos los jefes de departamento fueron, todos los directores, todos los que tenían un puesto, y la consigna era llevar 10 personas más. ¿Cada quién? Cada quien. Entonces, bueno, yo espero que nuestras nuevas autoridades, porque ellos ya se van, desafortunadamente para ellos, muy buena noticia para todos los que trabajamos en el colegio de bachilleres y que muchos se callan, ellos ya se van, pero quieren de alguna forma hacer daño antes de irse. Por ahí dicen, no me consta, que están a punto de darse 2.000 horas para asegurar a su gente. Estaremos pendientes a ver si eso suceda. A mí me llama la atención que en cuatro años que estuvo de director, nunca quiso dar plazas de base ni nada, y ahora que se va y que deja una clara crisis económica en el colegio de bachilleres, porque se nos adeudan muchísimas prestaciones del 2019 a la fecha. Se debían algunas del 2018, ya las pagaron, y unas cuantas del 2019, pero aún se siguen debiendo. Y el tema de los jubilados y pensionados, eso es increíble. Hay gente desde el 2016 que no cobran sus prestaciones. Se ha muerto gente sin cobrar, sin gozar del trabajo de 30 años. Eso es lamentable. Desde el 2016 que se les adeudó. Sí, y eso es comprobable. Entonces, no entiendo entonces ahora cómo Gaspar anduvo por allí luchando, manifestándose y demás, siendo líder del sindicato de Coem, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y que ahora no esté haciendo pues nada ya como autoridad dentro del propio... Sí, mire, la incongruencia más grande es que él tiene 40 horas de clases cuando nunca ha estado frente a grupo. Y hay gente que se ha preparado, que ha hecho su trabajo y no las tiene. Entonces, yo quiero ver si, no sé, está en tiempo de jubilarse, si se va, que no lo creo, porque... O sea que tiene... ¿goza de dos salarios? No, piden permiso a sus horas, pero digo, ¿cómo obtiene 40 horas cuando nunca ha estado frente a grupo? Y lo denuncio porque me molesta, me molesta que siendo una persona tan corrupta, quiera imponer justicia a su forma, ¿sí? O sea, es ciego para muchas cosas, pero para otras está al pendiente de las personas que quiere dañar. Habemos muchas personas violentadas. Le comentaba ya en la vez pasada a una compañera del plantel Morelia, donde su esposa es directora, se le suspendió y a la fecha no se puede reinstalar a la compañera. Un compañero del Suto Cováen también. O sea, es increíble el abuso de autoridad que existe en el colegio de bachilleros y más increíble es que no haya autoridad que haya volteado a ver al colegio y poner orden. Yo estoy muy confiada en que nuestras nuevas autoridades verdaderamente hagan una limpia en el colegio. Ya basta de tanto abuso, ya basta de tanta prepotencia, ya basta de perseguir a las personas que verdaderamente trabajamos, porque prueba de ello es que no me pueden atacar por otro lado, porque laboralmente yo cumplo con horarios, cumplo con mi trabajo, por ahí no me pueden atacar. Entonces se basan en cosas absurdas para quitarme del camino, ¿sí? Entonces, verdaderamente, yo hago un llamado, ya no al gobernador actual, porque él nunca hizo caso. Al contrario. Es parte que tiene exactamente los mandamientos allí. Hay intereses. Pero yo confío que las personas que lleguen verdaderamente hagan una limpia en nuestro glorioso colegio de bachilleros, porque es una de las principales instituciones a nivel medio superior en el Estado. Y no es justo que estemos en la crisis económica como estamos actualmente, que estemos al poder de este señor que ha hecho del colegio de bachilleros una empresa particular, un negocio propio. Y no lo digo yo. Nepotismo. Nepotismo total. Familiares y demás. Claro, dos hijas de él son directoras, no me acuerdo ahorita de qué planteles. Su esposa es directora, él es director, y ahorita está dando plazas al por mayor a familiares y amigos de él. Ese es uno de los motivos por los que yo estoy segura que estoy fuera, porque en el último consejo yo denuncié dos casos claros de personas que tienen menos que muchas otras y que ya tienen plaza de base. Tengo el caso de un compañero que no lo quieren y él ganó honestamente su plaza y no lo han querido basificar. Y es una plaza de base y no se la han querido dar. Ese es el abuso que existe en el colegio de bachilleros. Hablando de violencia y de denuncia, ¿puso denunció ya ante la fiscalía por el tema de violencia de género? Mire, desafortunadamente, también eso es otra cosa, este gobierno actual habla mucho de la protección a la mujer y todo eso. No es cierto. Yo anduve... De erradicar la violencia de género y demás. Es mentira. Yo anduve buscando por todos lados hacer mi denuncia y no encuentro uno. Yo fui a una fiscalía que está entre el Infonavit y el Ciabetes y me dijeron que solo que fuera mi esposo o un familiar. No me quisieron recibir. Y así anduve por varias cosas. Hablé a derechos humanos. Me dijeron que solo que fuera también en lo privado, que no dentro de mi oficina. Y bueno, finalmente fui a la fiscalía. ¿No le dije con eso? Sí. Hablé por teléfono antes de ir y me contestaron eso. Que eso se da cuando es de forma particular. No dentro de una institución, que eran otros medios. Y bueno, finalmente me desanimé. Pero a raíz de esto, pues puse mi denuncia. Afortunadamente me encontré con un Ministerio Público mujer, muy amable, me orientó perfectamente. Y se hizo más bien la denuncia penal, porque ella me dijo que era lo que correspondía. Porque al haberme aventado esta persona y todavía haberme acompañado hasta la salida, estando una vez afuera, me dijo en forma amenazante que me cuidara mucho, que me fuera bien y que cuidara a mis hijos. Yo lo comenté sin ningún alcance todavía legal. Está haciéndole una advertencia, una amenaza. Y la licenciada me dijo que eso era una amenaza. Y lo levantamos de forma penal y aquí está. Y bueno, lo quise denunciar porque hoy estoy segura que voy a volver a ser objeto de abuso de autoridad. Porque no es posible que un hecho que suceda en las oficinas sindicales, la parte oficial me llame para sancionarme a mí. Siendo que aquí está el video donde varios hombres me empujan con el cuerpo hacia abajo. De hecho yo estuve a punto de caer. Por aquí tengo otro video donde tengo las marcas, como me sujetaron, me las marqué. Cómo la violentaron. Cómo me violentaron. Y es increíble que yo no lo haya hecho de la forma oficial y que este señor vaya, se queje con su protector. Porque ese es su protector, el ingeniero Gaspar, como es protector de la gente que él quiere. Y es el principal inquisitor de las personas que nos atrevemos a levantar la voz. Es por eso que hay tanto miedo en el colegio de bachilleros. Porque así me lo dicen, si a ti te hicieron eso, que tenías de alguna forma una representación sindical, ¿qué podemos esperar nosotros? Es muy lamentable. Y de verdad, gracias por este espacio. Y de verdad les digo a nuestras próximas autoridades que tenemos plena confianza en que se hará una limpia en el colegio de bachilleros. Y que el colegio de bachilleros va a volver a ser el primer medio superior en el Estado. Porque se ha dejado de lado y se han buscado beneficiar ellos a pesar de poner en riesgo el colegio. Como le digo ahorita, son rumores, pero normalmente cuando son los rumores suceden. Están a punto de basificar dos mil horas. Entonces eso crearía una crisis económica al colegio tremenda. Pero como él ya se va, no le importa. Sí, no, 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 absoluto. Híjole, es triste y lamentable de verdad lo que se registra en el colegio de bachilleros. Por lo que hemos escuchado, nepotismo, abuso de autoridad, prepotencia en todos los sentidos, violencia de los propios, valga violencia física y demás, pero también la violación de los derechos en todos los aspectos. Yo le agradezco de verdad a la licenciada Leticia Peñalosa el haber aceptado la invitación para hablarnos y denunciar, por supuesto, estos hechos que no deben de quedar, valga, en la impunidad. Y bueno, además quiero mandar saludos y agradecer el comentario de Luis Chávez Arroyo. Dice, en Zamora, dice, hay temas más importantes que la inseguridad, dijo el presidente, que lo dijo por ahí el presidente. Le agradezco, mando saludos muy especiales a Cristi Díaz, Cristi Díaz, y le agradezco también su comentario. Dice, la violencia de género en COBAEM es insoportable. La política de Gaspar Romero Campos es amedrentar, amenazar y castrar la libre expresión en COBAEM. Nadie puede hablar ni opinar porque te cesan, te sancionan y el CITBEN, el CITBEN, dice, no defiende a los trabajadores de lo contrario, les quita el dinero de sus prestaciones para intimidar a los trabajadores. La famosa ayuda sindical que después solo desaparece en manos del CITBEN. Bueno, le agradezco el comentario de Cristi Díaz, le agradezco. Lamentable, lamentable todo lo que pasa y pues ojalá. Y bueno, una última observación, de mí se acuerdan, no hemos hecho ninguna manifestación sindical en el tiempo de Gaspar Romero. De mí se acuerda, cuando empiecen el nuevo gobierno, van a salir a la calle. Yo ya no soy parte de él porque estoy suspendida, pero se acuerdan, porque ese es otro tema también, el licenciado Aguirre Paleo también es otro tema muy fuerte ahí, la verdad. Muchas gracias, licenciado, por haberme dado este espacio, porque desafortunadamente las leyes son muy lentas. Entonces, uno tiene que levantar la voz. Gracias, muy amable.